Muy buenos días a toda la audiencia del periódico El País. Seguimos aquí en la COP16 buscando personalidades importantes para el desarrollo de esta importante cumbre mundial. En este momento nos encontramos con Andrés Cortés, quien fue el diseñador de esta estructura que nos acompaña a nuestras espaldas, el Pabellón Colombia. Andrés, muy buenos días y cuéntanos un poco acerca, por favor, de las curiosidades que tiene este Pabellón Colombia. Buenos días. Bueno, el Pabellón Colombia ha sido un reto increíble, un orgullo trabajar en él, agradecido con el Centro de Eventos y con el Grupo Heroica por este evento tan maravilloso que se está organizando. El pabellón tiene algunos ejes fundamentales. Uno es auditorio, el auditorio es una maloca, evocando este lugar ancestral donde se comparte el conocimiento. Dentro de la maloca tenemos un tapete tejido en caña flecha. Es ese tejido en Tuchín, Córdoba, en un tiempo récord realmente. Más de 100 artesanos tejieron toda esta caña flecha y tejieron el tapete para que sea el centro de esta maloca. Alrededor tenemos algunos escenarios importantes. Tenemos un túnel interactivo donde queremos despertar los sentidos. Inicialmente, esa interacción entra en un túnel oscuro, negro, donde solamente desarrollamos el oído. Y luego enlazamos estos sonidos con las imágenes en el resto del túnel donde tenemos imágenes de la biodiversidad colombiana en paredes, piso y techo. Es una experiencia muy linda. Tenemos también un trabajo ancestral que es el telar. Aquí hay algunos artesanos tejiendo todo el tiempo, que tenemos acá la COP, mostrando lo que es esa ancestralidad y ese legado de comunicación del tejido que se comunica de generación en generación. Tenemos una muestra de orquídeas colombianas, también artesanías y una estación de café donde se da degustación. La terraza también nos llama mucho la atención. La terraza es escalonada, evocando la ciudad perdida. Y tenemos allí algunos parasoles tejidos a mano en fibras naturales. Hay muchas personas que tal vez entran a estos recintos y no ven la importancia, no ven los pequeños detalles. ¿Usted qué espera evocar con este recinto en estas personas que entran y tienen la oportunidad de ver lo que hay al interior de este recinto? Realmente despertar los sentidos. Creo que tenemos tanto alrededor nuestro que lo dejamos pasar. Por eso para mí el túnel interactivo es muy importante, que nos tomemos cuatro minutos para estar en esta caja negra escuchando lo que está alrededor nuestro y luego poderlo ver y saber lo que está alrededor. La mayoría de personas no asocian los sonidos que están escuchando cuando ven las imágenes, porque perdemos ese desarrollo auditivo del afán día a día que tenemos. Entonces, estos cinco minutos que están dentro de esa experiencia, la verdad que la gente sale muy animada de ver el ecosistema que tenemos. Dimensiones. ¿Cuánto tiene el Pabellón Colombia? Y para que las personas sepan un poco en cuánto tiempo se realizó, porque está organizada en un tiempo récord, como usted decía al inicio. Así es, eso ha sido un tiempo récord. Bueno, el Pabellón Colombia tiene 400 metros cuadrados de infraestructura, entre las cuales también dentro de él hay tres oficinas para reuniones y delegaciones que ya están agendadas. El trabajo se inició a realizar hace aproximadamente dos meses, dos meses y medio con toda la parte de desarrollo arquitectónico y luego ya la producción en sí dentro de las áreas se iniciaron hace un mes y nosotros iniciamos a trabajar dentro del área del pabellón hace dos semanas. ¿Cuántas personas estuvieron involucradas para el desarrollo de este pabellón? Usted también me manifestaba un número de artesanos, pero aparte de estos, ¿también hay más personas involucradas para lograr este resultado? Sí, hay un grupo humano increíble, hay un grupo humano valioso. Creemos que los que participaron dentro del pabellón, porque hay grupos externos, toda la parte de infraestructura también estuvo aquí metida, involucrada, son alrededor de 400 personas, 400 personas todos 100% colombianos, todo este montaje se hizo con personal 100% colombiano y mucho artesano involucrado en todo el proceso. Perfecto, entonces aquí ya hablamos con otra personalidad de la COP16, quien fue el encargado de diseñar la estructura que está a nuestras espaldas, el pabellón Colombia. Ustedes sigan conectados a las redes sociales del país para ver más personalidades de esta importante cumbre mundial.